Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el análisis y curiosidades del capítulo 996 de One Piece. En la descripción podrán encontrar la review de este capítulo por si aún no se la han visto. De igual manera les dejaré el link de mi segundo canal para que se pasen a saludar. Pasemos de lleno con el video. El capítulo 996 de One Piece fue uno de los más extensos en cuanto a contenido se refiere. Hubo un montón de escenarios y en cada uno de ellos Oda dejó pequeñas curiosidades. En lo personal incluso siento que ha sido el capítulo con más contenido en meses y eso que los personajes principales no tienen casi participación aquí. Tremendo capítulo la verdad. Vamos hablando sobre algo que considero llamó mucho la atención, la transformación de Yamato. Prácticamente en este capítulo nos confirman que la hija de Kaido es usuaria de una fruta Zoan carnívora. Puede ser prehistórica incluso y dado las jerarquías en los piratas bestias donde los más fuertes tienen Zoan prehistóricas entonces es muy probable que Yamato también posea una. Se ve como a todos sus dientes le salen filo, incluso el tamaño de los colmillos en donde son los que más crecen es muy evidente. Se ha comenzado a hablar mucho con respecto a qué fruta podría tener Yamato y la que el fandom más acogido es la de un felino, más específico el tigre. Como les dije hace rato, dado que los más fuertes en los piratas bestias poseen frutas prehistóricas, sería muy épico que Yamato en caso de poseer una fruta del tigre sea la prehistórica del dientes de sable. Eso le haría distinguirse del resto de piratas bestias top, ya que por lo general los demás altos rangos poseen frutas prehistóricas de dinosaurios. A los tobiropos se los conoce solo como dinosaurios y hasta ahora los únicos confirmados con sus frutas todos han sido de dinosaurios. De todos los altos mandos, Jack es la excepción ya que a pesar de que posee una fruta prehistórica, no es la de un dinosaurio sino la del mamut. En fin, esperemos saber qué fruta mismo le da oda a Yamato ya que si bien se ha hablado más con respecto a la de un felino, no se descarta para nada que posea ya sea una prehistórica de dinosaurio o alguna zoan normal carnívora. Ahora pasemos directo con Kid. En este capítulo vimos cómo estaba reuniendo un montón de metal para crear un super brazo. Kid claramente quiere ir con todo en contra de Kaido. El primer golpe que le dará planea dárselo con todo. Algo curioso que mencionó Killer es que no debe contenerse ya que están peleando contra el pirata más poderoso del mundo. Por ahora no quiero especular de más hasta que no salga la versión oficial. En sí para cuando suba este video ya habrá salido, pero todo parece indicar que efectivamente Kaido podría ser tanto el pirata como el Junko más fuerte en caso de confirmarse este diálogo. Espero se confirme la verdad ya que tendría mucho sentido que Luffy en este punto donde aún no está al nivel para enfrentarse uno versus uno en contra de los Junko, derrote al Junko más fuerte primero, ya que en sí al no estar en este nivel aún necesitaría ayuda. Si se carga primero al más fuerte con ayuda, obvio su nivel aumentará muchísimo y esto le serviría para enfrentarse en uno versus uno en su siguiente combate contra cualquier Junko. Le costaría muchísimo también, pero tendrá que superar sus límites en vista de que ya va a ser uno versus uno y ya no todos contra un solo Junko como en este caso con Kaido. Vuelvo y repito, Luffy en este punto no está al nivel Junko, pero cuando finalice Wano, en vista del gran esfuerzo que le tomará derrotar a Kaido, subirá muchísimo su nivel y cuando se recupere ya estará apto para luchar uno versus uno contra cualquiera, incluido el resto de Junkos. Por eso es que es indispensable el que se enfrente primero a Kaido porque su lucha contra él lo ayudará a evolucionar muchísimo y como no peleará solo, no corre el peligro de que sea derrotado. Me desvíe completamente del tema de Kid, pero yo siento que su gran ataque será un ataque combinado, a lo mejor tanto Kid como Luffy atacarán al mismo tiempo agarrando por sorpresa a Kaido, el cual pueda que ni se espere tal embestida. Obviamente el ataque no estará planeado para ser un ataque combinado, pero si Luffy ve que Kid ataca con todo a Kaido, él no se quedará atrás y hará lo mismo. Por cierto, F por los Vainas Rojas que parece que su final está cerca. Como ya nos estamos acercando al capítulo 1000, está más que claro que serán derrotados en breve. Para finalizar con el asunto de los Junkos, Bigmon me está dando mal espina. Todo parece indicar que su traición se avecina. Dudo muchísimo que quiera ir al techo a luchar contra los Vainas Rojas, los cuales en este punto están más derrotados que cualquiera. Por más que Bigmon sea un Junko, siento que Oda hará ver extremadamente fuerte a Kaido, incluso así esté en contra de otro Junko y la alianza de Luffy. Ojalá la Marina llegue primero y así logre detener a Bigmon antes de que traicione a Kaido, iniciando obvio un enfrentamiento con ella antes de que llegue al techo. Ahora hablemos sobre Franky. Al final este Mugiwara tendrá un combate decente. Desde hace meses les venía diciendo que un Franky contra Sasaki es lo indicado y parece que Oda también lo cree así. Ahora solo falta que el resto de Mugiwara se vayan emparejando con el resto de Tobiropos. El Brook contra Hushu espero ser el siguiente. Algo curioso también que tiene que ver con Yamato es que mencionó que Momonosuke será el que llevará al mundo al amanecer. Parece ser que el líder del clan Kousuki es indispensable para esto. Recordemos que los Kousuki estaban muy ligados al siglo vacío. Eso explicaría también el poder especial de Momo para controlar a su Nisha. Creo que Mamonosuke sí que irá a Laftel y como Yamato será su protector, ésta también podría unirse a los Mugiwaras. Ahora hablemos sobre Tama. Lo más curioso de la escena de Tama es su diálogo de que llegó a Onigashima en un barco enemigo. Por la forma en como dijo eso, no me sorprendería que Tama haya domado a los piratas bestias de ese barco y por eso pudo llegar a Onigashima sin problemas con esos animales gigantes. Pudo usar incluso a Babanuki para acercarse al barco enemigo en un principio. Sobre Lau, en este capítulo dejaron en evidencia su deseo de saber más acerca del clan D, más en sí por el significado de su nombre. En sí como Lau no sabe la manera de leer los poneglyphs, espero que siga con su alianza con los Mugiwaras para que Robin los vaya descifrando y el obvio enterarse por medio de esta Mugiwara. Ojalá y no se dé lo que Robin dijo en Panhazard, que todas las alianzas terminan en traición y Lau termine traicionando a los Mugiwaras justamente por la información de los poneglyphs. Aunque como digo es contraproducente esto, ya que a Lau le conviene estar en buenos términos para que vaya descubriendo todo por Robin, la cual es la única capaz de leer los poneglyphs. Y para finalizar, Sanji la terminará cagando. Nuevamente se alocará por una mujer y no sería de sorprenderse que le ocurra algo a causa de esto. Él prácticamente entró en ese modo Casanova al final del capítulo. En el siguiente podríamos verlo con corazones en sus ojos siguiendo la canción que está escuchando para dar con la doncella. Esta escena como final fue lo único que no me gustó, ya que no dejó con tanto hype. Incluso la escena de Lau como final hubiese dejado con más intriga al fandom. Y ya si ponían la escena de Kaido en donde se ve cómo tenía a los Vainas Rojas prácticamente derrotado, ya ni te cuento. Fue un capitulazo, pero si cambiaban la escena de Sanji por otra escena final hubiese quedado mejor a mi parecer. Ojo que no digo que borraran la escena de Sanji, solo que esa escena la pudieron poner en medio del capítulo y no al final. Déjenme todas sus opiniones con respecto a estos temas. Puede que en esta semana haga un video individual de cualquiera de los muchos temas que se abordaron en este capítulo, ya que aquí intenté explicárselo lo más rápido posible para no alargar mucho el video y que habláramos de todo un poco. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarlo en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.